Me has dejado en el abandono, aunque yo ha muerto todas mis ilusiones Al decirte con gusto en mí, en mis sueños te conto En mis sueños te formo bendición Y sufro la inmensa pena después de adiós Mirando al dolor profundo de tu maldita Y yo no sé qué sé, no quiero tanto mío Y en el aire más negro Y en el aire más negro Como mi vida Y en el aire más negro 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 Yo no quiero cumplir, yo no, por ti no me voy, mi cabrón, aunque me cueste morir, je, je. Marta, ¿cómo yo sabía, o sea, cómo yo sabía que tú ibas a envolver esta canción al estilo de Baby, al estilo de Marta, traerlo a ese lugar agresivo, seguro, con una voz, con una potencia, o sea, con un fraseo como ningún otro. Tú eres increíble, ahora sí no serás feliciado. Estamos ante el nacimiento de un nuevo estilo musical, ese es Super Baby Style, el Super Baby Style, querida, de verdad que es muy difícil ir, esta canción, para que la gente lo sepa, arranca en un registro súper bajo, donde tienes que poner la voz muy abajo, sube muchísimo, lo dominaste completito. Eso que le dijiste a Oscar Mediabilla, si no lo interneció, hay que golpearlo, otra vez, otra vez, otra vez. Va a tener que resolver ahí la cosa Mediabilla. Se hace difícil, se hace muy difícil esta canción. Te encanta, te encanta. Martita, este, muy buen color de grave, cuando quizás abajo tiene un lindo cuerpo esa voz, y realmente, nada, me parece que estás preparada como para que Latinoamérica... ¿La perdonaste? ¿La perdonaste? Sí. Pero aclare, aclare que la perdonó por la voz, no por porque se arrodilló antes de ir. ¡Que la perdone, que la perdone! Definitivamente, mira, yo te digo la verdad, yo creo que definitivamente vos sos una de las candidatas más firmes para ganar este concurso. ¡Vamos, Martita! Ahora, después de una presentación aquí, como en la que... ... ... ...